Ayer a las 19 horas, en el arzobispado de Concepción, ubicado en Barros Arana 544, se realizó una mesa de trabajo encabezada por el alcalde de la comuna de Lota, Patricio Marchan Ulloa, y mediada por el arzobispo de Concepción, Monseñor Fernando Chomalí Garib. De dicho encuentro participaron la directiva del Colegio de Profesores de Lota, el párroco Esteban Monsalve, un integrante del COEL, alumnos representantes de cada liceo de la comuna y dos funcionarios del Departamento de la Educación de Lota. Una vez finalizada la reunión, el edilotino valoró enormemente el actuar de Monseñor Fernando Chomalí, junto con la voluntad de mediar en este tema. Yo valoro este encuentro con Monseñor. Siempre es importante que convoque la Iglesia, que busca la unidad. Hemos seguido por lo menos varios casos. Hemos revisado, ¿no es cierto?, también algunos casos que no tienen nada que ver, que están profesores reemplazantes, en fin, reclamaban por un profesor que ya está, no sé si esto, ya finiquitado, y además ha llegado a un acuerdo en indemnizarlo, ¿no?, 5 millones de pesos más o menos. Entonces, quedan unos casos que revisaron en el liceo, pero también hay unas posturas intransigentes, o sea, todo o nada, y eso no va a ser así, hemos sido claros en eso. Yo creo que hay pasos importantes, hemos seguido, por lo menos, ¿no es cierto?, algunos profesores emblemáticos que han pedido los alumnos, y me parece que eso es importante. Entonces, quedamos de una contrapropuesta, vamos a revisar algunos casos adicionales, pero yo quiero exigir también de la otra parte, ¿no es cierto?, que puedan ceder, porque si no, no funcionamos de otra forma, y no hay resultado. Y hay dos temas, ¿no menor? Uno es que, yo creo que la huelga de hambre está relativamente resuelta, porque el profesor, ¿no es cierto?, uno que está en huelga de hambre, lo vamos a incorporar, y el segundo profesor, hay una comuna vecina, ¿no es cierto?, ya ofreció 44 horas, el monseñor está absolutamente de acuerdo con eso, le van a consultar, ¿no es cierto?, a estos profesores, pero ya no tiene sentido esa huelga de hambre. Y el segundo llamado a los alumnos de los colegios, ¿no es cierto?, que industrial, liceo, en fin, que no pueden ustedes seguir con estos tomas, porque además perjudican a los dos colegios de enseñanza básica, los niños no tienen culpa, el colegio de la escuela Thompson está albergado en el liceo, la Santa María de Guadalupe está albergada, ¿no es cierto?, en la escuela industrial, porque estamos a la espera ya, a la fin de mes, de licitar la reparación mayor a estos colegios, pero ellos no están almorzando, no están tomando desayuno, y no puede ser. Yo quiero que aquí, cada uno tiene que ceder, yo acepté este diálogo, pero si usted pretende lograr 100%, eso es imposible, eso no es diálogo, negociación. Alcalde, eran 32 profesores los que tenían que revisar estos casos, ¿cuántos de estos pudieran estar recibidos? No, mire, le quiero decir que de esos 32, este listado que nos trajeron hoy día son 21, pero esos 21 más de 15 hoy día son profesores reemplazantes, profesores hoy día que están finiquitados, entonces no tiene sentido, aquí estamos hablando más o menos hoy día, no más de 10 casos, y ya hemos incorporado, no sé si esto, hemos dado una señal de 6 casos, de manera que nos quieran revisar por lo menos 4 casos más y punto, y eso es, porque si no, entonces nadie toma ninguna decisión y esto no tiene sentido. Yo creo que aquí vamos a apelarnos a la voluntad de ambas partes para que avancemos, eso es lo que hemos hecho. O sea, cuando llega alguien a hablar conmigo o con la iglesia, yo siempre tengo las puertas abiertas, yo no le cierro las puertas a nadie, y siempre me la voy a jugar por lo que yo creo en conciencia, que es verdadero, que es justo, que es bueno, y también tengo una especial predisposición por lo más débil, eso forma parte de mi manera de actuar, pero siempre con objetividad. En tanto, se espera para las próximas horas la respuesta de los integrantes de esta mesa de trabajo, y así llegar a un acuerdo que permita terminar con los conflictos generados por la desvinculación de docentes del sistema municipal de la comuna de Lota.